Planificación para tomar acciones específicas contra la dictadura Ortega Murillo fue como se le bautizó a este encuentro al que convocó el senador de la Florida, el cubanoamericano Marco Rubio, con líderes del exilio nicaragüense y sucedió aquí, en este conocidísimo punto de referencia para esta comunidad. Que esto es un tema de importancia, que hay que darle la importancia que se merece. Nicaragua está nuevamente bajo la lupa. Aquí tenemos personas que son responsables por cometer delitos en contra del pueblo nicaragüense que viven abiertamente en esta ciudad de Miami. El senador cubanoamericano de la Florida, Marco Rubio, catalogó como más que preocupante lo que denunciaron exiliados nicaragüenses, además de la represión y encarcelamiento a obispos católicos, que entre los inmigrantes que llegan huyendo de la dictadura Ortega Murillo hay colaboradores del régimen. Que se establezca un sistema para identificar a estos individuos criminales, sandinistas, que tantos delitos cometieron, que ahora están viviendo aquí. Hay empresarios nicaragüenses que viajan libremente. Este fue el otro aspecto de una denuncia. Empresarios nicaragüenses que aparentemente viran el rostro a la represión. Se benefician de negocios secretos con los Ortega y con miembros de su gobierno. Según este empresario, esos individuos oxigenan al régimen, por lo que pide endurecer las leyes existentes. Como la ley renacer, endurecerlas y ponerlas en efectivo para que sienta el capital nicaragüense lo que siente el pueblo. Necesitamos que el mundo entero voltee a ver a Nicaragua para poder ayudarnos a salvar a las personas presas políticas, que son más de 190. El encuentro sucedió en el restaurante nicaragüense El Novillo. Berta Valle, esposa del preso político y precandidato presidencial Félix Maradiaga, fue uno de los invitados por la oficina del senador. Especialmente después de que la dictadura exhibió esta semana arreos políticos. Nosotros como familiares alzando un grito desesperado para salvar a nuestros familiares. También estaban en la mesa miembros de la diáspora, exfuncionarios de gobiernos anteriores y víctimas de torturas de la dictadura. Tenemos que enfocar lo que está pasando en Nicaragua. El congresista republicano Carlos Jiménez, también cubano-americano y quien representa en Washington un distrito en el que muchos de los votantes son nicaragüenses, destacó este aspecto. Como están encarcelando personas, oponentes políticos, también sacerdotes de la religión católica y eso no es aceptable. La administración tiene el poder en este momento bajo las leyes renacer y el NICA de tomar acciones más fuertes, más concretas. El senador subrayó en más de una ocasión que la administración Biden es la que puede emitir más sanciones o la creación de leyes que estrangulen al régimen nicaragüense. Por lo que le preguntamos a Rubio, si la postura de la administración Biden no es tan firme contra Managua, ¿cómo los legisladores pueden ejercer presión? Lo que hacer es presionar, de parte bipartidista, a que la administración tome medidas más fuertes, porque tienen el poder de hacerlo bajo las leyes que ya hemos pasado. Y segundo, como parte de esa presión, es hacer audiencias públicas y traer en eventos como hoy, es el propósito de un evento como hoy. El propósito de este evento es que ustedes en la prensa hagan cobertura sobre los casos, como el caso de Marco, como el caso de otros que han sufrido tanto, para que se empiece a entender dentro del pueblo la realidad nicaragüense, lo que se está viviendo en Nicaragua, lo que ha sufrido el pueblo nicaragüense. El senador Rubio finalizó diciendo que estaba muy interesado en conocer más sobre supuestos empresarios nicaragüenses con capital en Estados Unidos y Nicaragua que pudieran estar ayudando al régimen Ortega Murillo a evadir las sanciones puestas por Washington. Pidió inclusive ayuda del legislador porque dijo que esos sujetos tienen que ser castigados. Desde Miami, Iván Taylor. Regreso con ustedes.